Más, más, más... Oh, de ti Oh, de mí Oh, de mí A seguir A mi amor Como puedo Yo amarte así De mi En el cielo Se me está Universo En el cielo Que me curas Tú Tú me cansas Tu amor Ese amor Que me curas tú Vamos a ir a la buena salida A ver Más, 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 más ¡Díganos! Las manos arriba Las manos arriba Y cantar un alma A todos Salve 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 ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! No se escucha nada A ver Un poquito más ¡Fuerte! 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 ¿Dónde está tu amor, que se ama en el cura basur? ¿Dónde está tu amor, que se ama en el cura basur? ¿Dónde está tu amor, que se ama en el cura basur? ¿Dónde está tu amor, que se ama en el cura basur? ¿Dónde está tu amor, que se ama en el cura basur? ¡Gracias!